Empezamos el mes de abrir con fuerza y es que salta la sorpresa de las gaunas porque Manolo Lama, el humillamendigos, ha sido pillado manipulando una información para perjudicar a Vinicius y al Real Madrid. Ahora mismo tienes que estar en tu casa sorprendidísimo, sorprendidísima de saber que Manolo Lama ha manipulado una información para perjudicar al Real Madrid. Y tenemos que hablar también de la actitud de Vinicius Junior. Ah no, que ha sido Íñigo Martínez el que a la salida de ahí de la Ciudad Deportiva del FC Barcelona se ha bajado del coche porque le han insultado y casi se lía a mamporros con dos chavales. Tenemos que comentarlo. ¡Comenzamos! Bueno, pues vaya mes de abril nos espera porque el próximo partido del Real Madrid es contra el Manchester City en el Santiago Bernabéu y estaré así, vestido de blanco, allí en las gradas del Santiago Bernabéu. Ya estoy nervioso y todavía queda más de una semana. De verdad que esto va a ser terrible cuando sea el día antes. Me estoy subiendo por aquí por las paredes como Spiderman. ¡Bienvenidos, bienvenidas vikingos y vikingas al primer vídeo del día de hoy! Al primer vídeo de este mes de abril apasionante porque es el momento Real Madrid y tenemos que demostrarlo. Ya llega los momentos que nos gustan, ya viene el picantito y eso a mí la verdad que me pone bastante, me pone bastante. Y bueno, seguramente estés en tu casa y no te ha sorprendido que Manolo Lama manipule una información para perjudicar al Real Madrid. Yo tuve una historia con Manolo Lama que no he contado yo aquí en el canal pero te la voy a contar. Y es que yo me pasé de listo una vez, que yo también hay veces que cometo errores como todo el mundo, y le dije a Manolo Lama algo en referencia. Estaba ahí alabando Manolo Lama al Patético de Madrid y le dije Manolo, deja de hacer trabajitos finos que tienes a tu hijo ahí en la cantera del Patético de Madrid. Y resulta que el hijo ya no estaba en la cantera. Había salido este año. Y me manda un mensaje privado Manolo Lama, el de hay mi madre el bicho que hay gente que se piensa que es del Real Madrid y es antimadridista redomado, además de humilla mendigos, pues me dice mi hijo ya no está en el Real Madrid. Un saludo. Y le digo Manolo, es cierto, tienes razón. Disculpa porque tu hijo no está ya en la cantera del Patético de Madrid pero tú sigues siendo del Patético de Madrid y antimadridista. Y me quedé tan a gusto. El caso es que me volvió a contestar y me salta. Ni me bloqueó ni nada, simplemente me salta. No, pues algo estaría haciendo bien para que los del Barcelona piensen que soy del Madrid, los del Atlético piensen que soy del Madrid, los de Madrid piensen que soy del Atleti o del Barça o antimadridista. Digo, no Manolo, eres antimadridista y del Patético de Madrid. Lo sabe todo el mundo. No engañas a nadie. Has tenido a tu hijo en la cantera del Patético de Madrid. Y ahí se quedó la historia. La verdad es que, bueno, me pasé de listo en esa, pero vamos, que me quedé a gusto llamándole antimadridista. Y lo de humilla mendigo se me olvidó, pero tenía que haberse lo puesto también. El caso es que vamos a ver cuál es la información que ha dado Manolo Lama y que en Twitter se ha llevado una notita de los espectadores para corregirle lo que había hecho en el día de ayer en la radio. Bueno, pues aquí estamos, en el partidazo de COPE. Lama COPE sobre la expulsión de Cheik Sar. Vamos a escuchar lo que dice y luego vamos a retratar al personaje este que le ha retratado todo el internet en general, porque es que es un paletazo de cojones y lo único que quiere es meter mierda al Real Madrid. Vamos a escucharlo. Yo espero que el comité de competición, igual que entendió a Vinicius con lo que le pasó en Mestalla y le quitó la roja, hay que recordarlo, me imagino que también tendrá el mismo detalle con este chaval. Porque cuando le quitó la roja a Vinicius, todo el mundo aplaudimos y dijimos, joder, hay que entenderlo. Pues ahora habrá que entender a este chaval que no juega en el Madrid, ni es internacional, pero como ha dicho Paco, le ha costado mucho este año ganarse el puesto porque el Rayo Majadonda tiene un portero joven que es una máquina y al final el chaval ha entrado en la portería, lo estaba haciendo muy bien y este chaval, me imagino que el comité de competición, ya que el árbitro no tuvo empatía con él, el comité de competición que tiene un precedente que es Vinicius, también entiende a este chaval. Bueno, pues me he venido a la resolución de lo que ocurrió con Vinicius, porque claro, Manolo Lama es muy listo, intenta manipular para decir que con Vinicius se tuvo un trato especial y hay que tener también un trato especial con este jugador porque a Vinicius le quitaron la tarjeta roja por tener consideración por lo que ocurrió. Bueno, pues vamos a leer lo que pasó con Vinicius para ver si es algo parecido o lo que intenta Manolo Lama es meter mierda al Real Madrid. En el caso que nos ocupa entendemos que concurre una circunstancia extraordinaria, grave y totalmente inusual que determina en nuestra opinión que la decisión adoptada por el colegiado reflejada en el acta que aquí se examina incurre en una patente arbitrariedad, pues se adopta sobre una base fáctica alterada y parcial, lo que ha de determinar que incurre en una manifiesta falta de validez para fundamentar en la misma una sanción. Esto sobre la roja a Vinicius. En concreto, resulta acreditado por las pruebas aportadas que en cuanto al hecho que provoca la expulsión del jugador inicialmente el colegiado habría sancionado al jugador Don Vinicius José de Oliveira Donastimento, Vini, con una tarjeta amarilla. Sin embargo, posteriormente, tras acudir a ver las imágenes facilitadas por el VAR, modificó su criterio, dejando sin efecto la tarjeta amarilla y mostrándole una roja. Obviamente, en la toma de esta decisión, al revisar las imágenes del VAR, el colegiado conserva plenamente sus facultades de apreciación y decisión técnica, pero siempre como presupuesto ineludible que las imágenes que le permitan valorar la acción y adoptar su criterio le sean suministradas de forma íntegra y con todos los elementos necesarios para adoptar tal decisión. Este comité considera acreditado que la apreciación del colegiado estuvo determinada por la omisión de la totalidad del nance sucedido, lo que vició a Rádice la decisión arbitral. En efecto, el hecho de que le fuese hurtada una parte determinante de los hechos le abocó a adoptar una decisión arbitraria, y ello porque le fue imposible valorar de modo adecuado lo que ocurrió, pues en el procedimiento necesario para la adopción de tal decisión se habría producido la omisión de un trámite indispensable para que la misma hubiera podido ser legítima y legalmente adoptada. Por último, hemos de recordar que este comité se limita a revisar en esta resolución la sanción concreta impuesta por el colegiado reflejado en el acta, no correspondiéndole valorar ni sancionar las acciones producidas, ni por el jugador citado ni por los demás intervinientes en el incidente, pues aunque este comité los considere sin duda reprobables, entiende que no puede proceder de oficio a rearbitrar y adoptar las sanciones que debieran, en su caso, haberse impuesto. Por todo ello, procede a estimar las alegaciones formuladas y dejar sin efectos disciplinarios la expulsión citada. Así que Manolo Lama deja de intoxicar, deja de mentir, deja de manipular lo que ocurrió ese día con Vinicius, porque a Vinicius no le quitaron la tarjeta roja por entender la situación o ser condescendientes con Vinicius porque había que entender lo que estaba pasando en Valencia. No, le quitaron la tarjeta roja porque desde el VAR se hurtaron imágenes, porque no llegaron las imágenes al árbitro y no pudo juzgar la jugada en completo, porque no es una agresión de Vinicius porque sí, no, Vinicius se revuelve porque le están agarrando del cuello. Vinicius puede ser que si hubiesen visto todas las imágenes hubiera salido expulsado en esa acción, pero Hugo Duro también hubiese sido expulsado. Por eso, lo que dice este comité es que el árbitro no puede juzgar toda la jugada porque solo le muestran lo que le interesa al VAR y eso es prevaricación. Entonces, deja de mentir, deja de manipular y deja de hacer el paleto que eres antimadridista, que ya lo sabemos, te lo dije en su día y te lo vuelvo a decir ahora, eres antimadridista y haces este tipo de cosas pensando que la gente es subnormal y la gente sabe buscar y la gente sabe leer, gracias a Dios, sabe leer y sabe leer un comunicado de este comité para saber por qué echaron a Vinicius y que no tiene absolutamente nada que ver con el chaval del rayo majada honda. Así que deja de mentir y de intoxicar al Real Madrid. Y ahora vamos con lo de Vinicius Jr. Bueno, no, Íñigo Martínez, pero bueno, si hubiese sido Vinicius, se hubiese formado la de Dios. Vamos a ver el vídeo y lo comentamos. La última que me llamas tonto, has oído la última, la última que me insulta, la última, tu amigo lo mismo, la última que me insulta, la última que me insulta, has oído, ¿qué haces? A ver, mi reacción al ver esto ha sido hacer la broma de Vinicius se tiene que controlar porque es lo que diría esta gentuza si fuese un jugador del Real Madrid y bueno, no te digo nada si esto lo hace Vinicius, Vinicius no puede hacer esto, a Vinicius no se le permite hacer esto que hace Íñigo Martínez. Dicho esto, dicho esto, que quería remarcarlo porque no se le permite a Vinicius este tipo de cosas de que le insulten, se baje del coche y le diga, ¿qué coño pasa contigo? Vas a llamar tonto. Es que Íñigo Martínez tiene toda la razón y aquí lo defiendo. ¿Qué es eso de salir de la ciudad deportiva y tener que aguantar que te llamen tonto porque no paras a firmar una camiseta a los mismos que están todos los días ahí para hacer negocio con las firmas de los jugadores? Que no sé yo, la firma de Íñigo Martínez no tiene que costar mucho, pero están todos los días ahí permanentemente y sobre todo es verdad que en la ciudad deportiva del FC Barcelona pasa mucho más que en Valdebebas porque en Valdebebas es cierto que estando de seguridad ahí sí es verdad que en la rotonda han pasado alguna cosilla por ahí, pero es cierto que pasa menos. En la del Barcelona está peor organizado y la verdad es que aquello es una auténtica pasada lo que les pasa allí a los jugadores del Barcelona. Ya pasó, creo, algo con Pedri, están allí que si los tiktokers ahí grabando y la hostia y yo entiendo a Íñigo Martínez en este caso, entiendo que llega un punto hasta que, hombre, ¿qué tiene que aguantar Íñigo Martínez si no quiere parar o no puede parar por lo que sea? Pues no se le tiene por qué insultar y más, si todavía me dices es que no para pero es que le ha visto una vez es que esta gente está permanentemente todos los días ahí para buscar los autógrafos de los jugadores que si firmame esta camiseta que si tal recordemos lo que pasó con Sergio Ramos que lo tuvimos que explicar aquí no es que Sergio Ramos se ha negado a firmar una camiseta del Real Madrid mentira tuvo que salir Sergio Ramos a decir había firmado a esa misma persona dos camisetas ya y quería no sé cuántas camisetas y es que luego las quieren vender las quieren subastar etcétera y hay un negocio detrás de todo esto Thibaut Courtois se lo explicó a Ibai un día que estaban creo en la pandemia estaban ahí en directo y estaban en casa jugando a algo y se lo explicó dice es que nos esperan ahí y es que luego los venden venden las firmas de camisetas etcétera y ya pues hombre son los mismos todos los días y ya estamos cansados bien por Íñigo Martínez y es que aquí no hay temas de colores aquí el tema es defender lo que es justo hombre no digo que le meta dos hostias al chaval que tendrá 15 años pero hombre yo creo que ya te bajas y te cabreas y dices hombre vamos a ver qué es lo que pasa aquí por qué me llamas tonto te estoy viendo aquí todos los días ya te he firmado no sé cuántas veces qué me estás contando y lo entiendo perfectamente pero claro esto pasa con Vinicius y Vinicius pues no puede hacer esto por eso decía que la gente que hoy aplaude esta actitud de de Íñigo Martínez de sobre todo desde la anarnia profunda pues ahora se lo se lo criticarían en cualquier momento a Vinicius cualquier cosa que le pasa a Vinicius lo critican no es que se encara con la grada coño este se ha encarado con un crío de 15 años en plena calle y es jugador del FC Barcelona y ha sido a la salida de su trabajo hombre yo creo que hay momentos en los que es justificable que una persona estalle y diga oye qué es lo que pasa aquí y Vinicius pues le pasa porque es de sangre caliente y a Íñigo pues le pasa lo mismo porque también es de sangre caliente y ya está y no pasa nada y a mí me parece bien lo que hace lo que hace Íñigo Martínez lo que no me gusta es que esta gentuza lo hace Vinicius y ya le están matando por el antimadridismo que tienen y de verdad que es absolutamente vergonzoso hay gente por ahí que tiene teorías de que como quieren echar a Íñigo Martínez por eso están sacando esto el día de hoy pero bueno ha sido esta mañana salir del entrenamiento se ha encontrado esto y había y había que comentarlo y vikingos y vikingas hasta aquí el vídeo de hoy os tengo que dar una mala noticia y es que creo que hoy no va a haber programa de los narnianos y nos vamos a quedar sin ver a Cañita Brava sin ver al Millán Salcedo Argentino y Culé sin ver al Tarado del Día del Barça pero bueno el caso es que estarán de capa caída hoy habrá más vídeos por supuesto habrá más noticias habrá más cosas que comentar pero seguramente no sea de los narnianos y a vosotros vikingos y vikingas pues eso os leo en comentarios ya no 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 en no 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 no